peste, al igual que muchas enfermedades como la tifus y la tuberculosis, se arraigaban contra la sociedad que no podía estirparlas y que no conocía caminos para evitarla. El drama de miles de personas que veían muerte y desolación a su paso fue lo que representó el artista suizo en su obra. Una muerte ciega, despiadada, sin distinciones de rango, abolengo o edad, que paseaba por las calles ya vacías, cobrando las víctimas que encontraba a su camino y montando un dragón siniestro que con sus alas pretende hacer huir a la vida de cualquier rincón posible. Una madre de rojo llora sobre el cuerpo de su pequeña que no es más que otra víctima de la maldición que tapiza las calles con dolor y destrucción. En el fondo algunos huyen, tratan de esconderse, pero la muerte con la vida de dolor y desolación.